Y otra vez, salí a buscarte, y otra vez no pudo encontrarte Y otra vez, eh, y otra vez Otra vez, vuelves a decirme que no soy la persona a la que querés Me encantan de olvidarme de esos medios que te superé Salgo a buscarte de nuevo como todo era ese tiempo Sentía que estabas en mi cama pero solo lo soñé Me duele tener que verte solo por fotos, yo me olvidé Lo siento y sonrisa regalándole luz a todo mi ser Otra vez, yeah Y otra vez, salí a buscarte, y otra vez no pude encontrarte Y otra vez, eh, y otra vez Música se ve, para que vuelvas a mi cama Me dame sana, me dame sana, pa' alivianar esa herida Música se ve, para que vuelvas a decirme que no soy la persona a la que querés Música se ve, para que vuelvas a decirme que no soy la persona a la que querés Música se ve, para que vuelvas a decirme que no soy la persona a la que querés Música se ve, para que vuelvas a decirme que no soy la persona a la que querés Música se ve, para que vuelvas a decirme que no soy la persona a la que querés Música se ve, para que vuelvas a decirme que no soy la persona a la que querés No era tu muerte como yo creía Se pasan las horas, la noche y el día Comparte las fotos de la galería Las velas que me iba a gustarte hoy día ¿Por qué? Tengo que dejar de ser para poder moverte ¿Ve? No necesitas ver Si otra vez Estallé a buscarte ¿Por qué? No, no, baby, yo sé que me amaste Sé que mi pasado todavía no lo borraste Y que si te busco todavía puedo encontrarte Y otra vez Solo quiero verte, mami, otra vez Para que te acuerdes de todo lo que te amé Desde que te fuiste no me siento bien Y otra vez Solo buscarte Y otra vez No pude encontrarte Y otra vez Y otra vez Y otra vez Salió a buscarte Y otra vez No pude encontrarte Y otra vez Y otra vez Y otra vez Salió a buscarte 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 Gracias.